Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña a través de este canal. Muchísimas gracias a los compañeros y compañeras del equipo de Desde Abajo, Colombia, América Latina, por este espacio tan interesante de encuentro en estos días de encierro y aislamiento mundial como tal. A la profesora Francesca Gargallo por la iniciativa, por esta invitación tan bonita, sobre todo en la posibilidad de encontrarnos para restablecer, no perder el vínculo social al que nos quiere imponer y postrar este aislamiento físico. Por supuesto que hay que quedarse en casa, por supuesto que hay que cuidarnos, pero debemos generar alternativas de encuentro virtual que nos permita seguir fortaleciendo los vínculos solidarios y sociales. Hoy tenemos un tema bastante importante en estos días, justamente el tema de la violencia contra las mujeres y hemos denominado este espacio ¿Cómo atendemos el virus de la violencia contra las mujeres? Obviamente no queremos con esto de una manera u otra patologizar la violencia contra las mujeres para situarla como una enfermedad, sino que justamente se ha convertido, para darle una relevancia, un carácter político al tema de las violencias contra las mujeres, que cada vez más viene saliendo a la luz pública y que se hace necesario que empecemos a trabajarlo, que lo profundicemos, que lo abordemos. Sobre todo en estos contextos de encierro, de cuarentena, donde muchas mujeres seguramente están bajo el mismo techo, encerradas literalmente con su agresor. Entonces para eso hemos invitado un equipo de maestros y maestras que viene trabajando el tema desde hace ya varios años en la Universidad Pedagógica Nacional, en la licenciatura en educación comunitaria. Entonces pues le damos la bienvenida a la profesora Liliana Chaparro. Buenas tardes Liliana. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias Liliana. La profe Liliana es maestra, feminista y sindicalista de la Universidad Pedagógica, docente de la licenciatura en educación comunitaria, tiene a cargo la electiva amor, sexualidad, género y educación. Una reflexión muy importante alrededor de todas estas temáticas en el campo educativo. Ella es filósofa, especialista en pedagogía y magistra en estudios culturales. Bienvenida Liliana y esperamos poder conversar contigo esta tarde. Muchísimas gracias y muchísimas gracias al equipo de desde abajo. Está con nosotros también la profesora Joana Huepa. La profesora Joana también hace parte del equipo de la licenciatura en educación comunitaria. Ella es magistra en derechos humanos y democracia en América Latina, licenciada en psicología y pedagogía. Ha trabajado todo el tema de memoria histórica, memoria colectiva y derechos humanos. Profe Joana, muy amable, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Sonia, por la invitación. Muchas gracias al equipo de desde abajo y a toda la audiencia por estar en esta conexión en este momento tan importante también y tan nuevo a nivel mundial. Gracias, Joana. Y por último, contamos también con la participación del profesor Sergio Lesmes Espinel, antropólogo y maestro en estudios culturales de la Universidad Nacional, docente de la licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos, que tiene como líneas de trabajo en especial todo el tema de género, enfoque diferencial y medio ambiente. Vale decir que el equipo de maestros que nos acompaña hoy de maestras pertenecen al grupo de investigación polifonías de la educación comunitaria y popular de la licenciatura en mención. Entonces, bienvenido, profesor Sergio. Muchas gracias, Sonia, por la invitación. Al equipo desde abajo, a mis compañeras. Y pues creo que es un tema muy vital en este momento y completamente alugar esta iniciativa. Bien, entonces, para ir avanzando, ir entrando en materia, quisiéramos como preguntarles un poco cuáles son sus apreciaciones alrededor de ese contexto de riesgo de la vida de las mujeres en este periodo de cuarentena. ¿Cuáles son esos escenarios que efectivamente en este momento prenden las alarmas frente a las violencias contra las mujeres? Comentábamos un poco antes que tenemos, estamos en Bogotá prácticamente, esto es nuestro séptimo día de cuarentena, en el país es el segundo a nivel nacional, pero ya contamos con cuatro feminicidios, ¿no? Un triple feminicidio que ocurrió lamentablemente ayer en la ciudad de Cartagena y el fin de semana pasado ocurrió en Cali. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son esos contextos de riesgo en el que están las mujeres, en el caso colombiano, pero que sabemos que es una situación a nivel mundial? ¿Quién quisiera comenzar? Bueno, yo quisiera pronto tomar la palabra para arrancar. Pues, mira, yo creo que hay que tener en cuenta como el contexto de la violencia de género intrafamiliar en el país. Unas cifras nos pueden dar como alguna, digamos, como una entrada para entender mejor de qué estamos hablando. Por una parte, pues, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, en Colombia cada tres de diez mujeres reportaron haber sido víctimas de violencia física por parte de su pareja o su expareja. Por otra parte, según Medicina Legal, hay 14.145 colombianas que están en riesgo de morir a manos de su pareja o de su expareja. Y las cifras del año pasado también son muy complejas porque la misma directora de Medicina Legal anunció que entre enero y octubre del año pasado 98.000 mujeres habían sido víctimas de violencia de género, 34.000 violencia de pareja y 13.000 por violencia intrafamiliar. Y 799 casos fueron registrados por la Fiscalía como de feminicidio. El fin de semana, por otra parte, siguiendo con las cifras, nos mostraron que alrededor de, pues, hubo un impacto muy fuerte en la línea de atención de la Secretaría de la Mujer porque se duplicaron y se triplicaron las cifras de mujeres que estaban llamando a la línea para pedir ayuda. En ese sentido, digamos que nos decían las cifras que habían alrededor de 363 a 468 llamadas y de atención por WhatsApp alcanzaron 363 denuncias por maltrato intrafamiliar y violencia de género en el hogar. Entonces, realmente, con estas cifras uno se puede hacer más o menos un panorama de que no estamos hablando de una cosa menor, sino que efectivamente, pues, la violencia de género en el hogar es una problemática muy fuerte en este país. Gracias, Sergio. Sí, efectivamente. Yo quisiera también mencionar, pues, algunas condiciones también adicionales que hacen parte de todo este espectro de violencias de género y que se suman, sin duda, a este aumento de la violencia intrafamiliar y la violencia que hay a través de las situaciones de género. Uno tiene que ver con las cifras de trabajo informal que puntean sobre todo las mujeres y en el caso de América Latina es muy fuerte. Estamos hablando de que más o menos hay 126 millones de mujeres que trabajan en contextos de informalidad. Eso quiere decir que están en las condiciones de rebusque o trabajan por horas en términos de servicio doméstico. Y en esta condición de coyuntura, de confinamiento, lo que se hace fundamentalmente es que esos empleos se pierden y hay una crisis y una situación de mayor vulnerabilidad para estas mujeres. Estamos hablando de que son alrededor de la mitad de todas las mujeres en América Latina. Es una cita bastante preocupante que en el espectro latinoamericano debería llamarnos la atención en perspectiva de política pública también. Por otro lado, lo que tiene que ver con las mujeres cuidadoras. Son las mujeres quienes en particular encabezan los cuidados en el servicio médico y que en estas condiciones de pandemia son quienes más exponen también a las situaciones de riesgo. El 75% de las personas que trabajan en los servicios médicos de atención a los enfermos o a las posibles personas que adquieren el virus son mujeres y eso las expone a un riesgo mucho más grande que el resto de la población. Eso también hay que tenerlo como en este panorama. Por otro lado, y esto es algo que en el panorama histórico también se ha presentado, hay una situación de riesgo particular y es que muchos de los recursos que normalmente se destinan a salud sexual y reproductiva son tomados dentro del sistema médico o de salud para atender la crisis. Y eso quiere decir que hay una condición, digamos, de mayor afectación y de riesgo a violencias en condiciones, por ejemplo, de la atención a mujeres en un estado gestante, lactante, en toda la atención de posparto. Y es una situación bastante crítica que se agudiza en esta situación de pandemia porque esos recursos, de una u otra forma, anteriormente ya se ha visto que los reorientan para, digamos, no atender lo que se requiere en términos de los derechos sexuales y reproductivos, sino en atención a la pandemia. Entonces, es una situación crítica que también está asociada y que se evidencia en este contexto. Profesora Liliana. Bueno, pues yo quisiera como señalar varias cosas. Primero que cuando hablamos de violencias contra las mujeres, violencias basadas en género, hablamos de varias dimensiones de, digamos, de cómo se ejercen esas violencias. Una de esas dimensiones tiene que ver con la violencia física y psicológica, otra con la violencia sexual, otra con la violencia económica. Y, pues, en ese espectro que es tan amplio de violencias y tan complejo, y, pues, un poco alineándonos con el asunto de la coyuntura mundial, me parece muy curioso esa noción de pandemia, ¿no? Porque ya, por ejemplo, ONU Mujeres, desde hace mucho rato viene hablando de las violencias contra las mujeres como una suerte de pandemia en el mundo, ¿no? Y nos bota cifras como que el 71% de violencias intrafamiliares en el mundo recaen sobre las mujeres. Entonces, la misma Claudia López, al inicio de este mes de marzo, nos hablaba de cómo uno de los retos de su alcaldía tenía que ver justamente con lo que ella considera la pandemia más grave que tiene Bogotá, que es justamente el tema de violencia contra las mujeres. Entonces, en ese espectro, creo que es muy importante como situar cómo hay una complejidad, digamos, muy profunda a la hora de hablar de violencias contra las mujeres, que tiene que ver justamente, por un lado, con las violencias que efectivamente suceden en el contexto del hogar y, pues, el riesgo tan fuerte que hay para mujeres, niñas, de estar encerradas, pues, porque ya se sabe que los espacios más inseguros para las mujeres son los espacios, pues, íntimos del hogar en donde los agresores, por ejemplo, en el caso colombiano, son mayoritariamente familiares, conocidos, cercanos, abuelos, tíos, padres. Y esposos, compañeros, novios, eso por un lado. Pero por otro lado, pues, también esta dimensión de la que habla Joana, que me parece muy importante, que es la dimensión también del trabajo, ¿no? Y el lugar de las mujeres en Colombia, por ejemplo, del trabajo. Por un lado, pues, las violencias que recrean, por ejemplo, las trabajadoras formalizadas, que tienen que ver muchas veces, o las que tienen, digamos, o las mujeres que, digamos, contamos con condiciones relativamente de privilegios frente a otras, que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la soledad, de la triple jornada, digamos, del trabajo remoto en estos casos de aislamiento. Pero, por otro lado, pues, la situación de las mujeres en condición de informalidad, que en este momento no tienen ingresos dentro de sus familias, de sus núcleos familiares. Y, pues, las mujeres, por ejemplo, cabeza de familia, que en este momento, además de la informalidad, pues, tienen que hacerse cargo de, pues, de sus hijos y de, pues, o están en condiciones en donde, por ejemplo, no tienen la posibilidad, digamos, de desplazarse a sus trabajos o tienen que arriesgarse desplazándose a los trabajos, como en el caso de las trabajadoras de la salud. Entonces, pues, realmente el espectro es bastante amplio y complejo, ¿no? De hablar de este tema de violencias. Bien, muchas gracias. Efectivamente, hay un contexto que habla claramente de las cifras, entendiendo también todo el subregistro que hay alrededor de las informaciones o las cifras que se manejan oficialmente, ¿no? Sabemos también que hay muchísimas violencias soterradas, invisibilizadas, que no alcanzan ni siquiera a llegar a la denuncia. El otro contexto tiene que ver justamente con lo que mencionaba la propia Joana sobre el contexto del trabajo, el contexto del cuidado, las labores del cuidado, que de una u otra manera han venido siendo feminizadas, principalmente a las mujeres, y donde el contexto y la realidad de las trabajadoras de la salud sigue siendo bastante complejo. Y, por último, pues, tiene que ver todo esto que menciona la profe Liliana, cómo estas violencias contra las mujeres no es solamente o no se reduce solamente a la violencia física, que quizás sea una de las más visibles, sino que alrededor existen las otras violencias que están muchas veces correlacionadas con unas y otras, ¿no? Son como, es un contexto de violencias interdependientes de una continuidad además histórica, ¿no? Por eso hablamos del continuum de las violencias, ¿no? No es una cosa casuística, no es circunstancial, no es por esta determinación del aislamiento, del confinamiento, sino que hace parte justamente de esta condición histórica, un poco de desigualdad en la que nos encontramos las mujeres. Pero justamente alrededor de eso yo quisiera preguntarles un poco la reflexión que nos ha suscitado todo este tema de las violencias contra las mujeres, los diferentes performances que han surgido especialmente en el mundo, pero que tenemos muy en la memoria el grupo de las tesis que hace este performance del violador Eres Tú, pero que se basa fundamentalmente en los planteamientos de Rita Laura Segato, esta feminista argentina, cuando habla de el mandato de la masculinidad, ¿no? O sea, un poco también el ejercicio de estas violencias contra las mujeres son producto de una construcción histórica, cultural, desde el patriarcado, pero que de una u otra manera también hacen parte de un mandato de masculinidad en el que hombres y mujeres nos hemos venido socializando. Entonces, pues no sé, quisiera como escuchar un poco alrededor de eso, cómo leer esas violencias desde ese mandato. Sergio. Bueno, pues sí, digamos que efectivamente tú abres un contexto que nos permite entender por qué tiene un carácter tan masivo y tan permanente, digamos, y sostenido en el tiempo de estas violencias. Entonces, obviamente, digamos que cuando uno analiza las cifras, lo primero que sale a relucir es que efectivamente los hombres son quienes se configuran en el principal victimario de esas violencias. Y la manera, digamos, que de poder explicar lo que hay detrás de ese tipo de comportamiento, pues tiene que ver con lo que tú llamas un mandato, que tiene que ver con cómo se ha ido configurando históricamente los ideales de masculinidad y la manera de relacionamiento entre hombres y mujeres. Y efectivamente ahí yo sí creo que los hombres están atrapados o estamos atrapados en un modelo hegemónico de masculinidad que ya en este momento resulta anticuado, que es profundamente violento, que es castrador en muchos sentidos. Y en esa medida, pues también que tiene como un correlato violentar a quienes más, digamos, violentar a las personas que nos aman y que están en nuestro entorno más inmediato. Y en ese sentido, pues efectivamente creo que en estas circunstancias hay que tomar muy en serio varios de los asuntos que ya hemos ido tratando. El primero tiene que ver con creerle efectivamente a las mujeres y a los datos y a las cifras y a la información que nos están diciendo que hay muchas mujeres en el mundo para quienes su casa y su familia son el peor lugar para poder estar. Es decir, que si eres de una persona que tiene una familia en la que vives en paz y estás tranquilo, qué bueno, pero hay un montón de mujeres en el mundo y de niñas sobre todo, para quienes ese lugar no es el lugar más seguro para estar. Y por otra parte, creo que es el momento histórico también para que los hombres realmente sean valientes y sean solidarios con las mujeres en tanto rompan con esos anticuados y viejos paradigmas que nos fueron entregados por nuestros ancestros, por nuestros papás, por nuestros abuelos, que supuestamente nos daba un cierto derecho sobre la vida y el cuerpo de las mujeres. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante tomar en serio, digamos, ese llamado que nos está haciendo en este momento de la historia. También para cambiar nuestro rol, para cambiar nuestro... Es un momento importante para cambiar nuestra manera de ocupar un lugar en la historia. No puede ser que los hombres sigan siendo y ocupando el lugar de los victimizadores, el lugar de personas cínicas, el lugar de una persona castrada emocionalmente, que no entiende que efectivamente el ejercer violencia no está haciendo uso de un derecho, sino que está violentando a otra persona. Entonces, en ese sentido, sí creo que ese mandato requiere en este momento que tomemos, ahí sí con valor y con mucha valentía y solidaridad con las mujeres, cambiar de manera muy profunda y cuestionarnos de manera muy profunda cuáles han sido nuestras conductas y qué fue lo que nos heredaron. En ese sentido, nuestros abuelos y nuestros padres. Ok, muchas gracias. No sé si las compañeras alguna quisiera compartir frente a esta pregunta. ¿No? Bueno, ahí habría... Liliana. ¿Puedes repetirlo un poquito? Sí, es un poco como, bueno, este mandato de la masculinidad, ¿desde dónde o por qué ese mandato de la masculinidad es justamente desde donde se puede explicar este fenómeno de las violencias contra las mujeres, que no es de hoy, pero que hoy se hace más visible justamente porque está en la agenda pública? Así. Yo quisiera ahí como complementar lo que dice Sergio, como señalando, como desde el feminismo, nosotros podríamos hacer como una... utilizar pedagógicamente la figura de pandemia y la del virus. Nuestra pandemia es las violencias basadas en género y particularmente pues hoy estamos hablando de violencias contra las mujeres, pero cuando hablamos de mujeres también habría que precisar que hablamos pues de las mujeres en su sentido más amplio. Es decir, que nosotras pensamos en que este tema, digamos, del género hace que unos cuerpos sean, digamos, los cuerpos más susceptibles de ser apropiados, de ser violentados, de ser vulnerados. Y en ese sentido pues hablamos de las mujeres, digamos, también desde la dimensión, digamos, de la feminización de esas violencias, ¿no? Y por tanto, digamos, hablar de cómo históricamente, por ejemplo, hay unos cuerpos que son los cuerpos racializados, o los cuerpos, digamos, de las mujeres transgénero, que viven unas particulares, digamos, violencias. Y en este contexto de pandemia, que es para nosotras las violencias basadas en género, pues hay una explicación, digamos, que han dado las feministas que tiene que ver cómo ese virus, por llamarlo así, es justamente ese sistema o ese modelo patriarcal, que hace que este lugar de lo masculino haga o desarrolle un ejercicio de poder sobre esos cuerpos y sobre esas vidas de las mujeres particular. Entonces, pero que esas violencias se escriban en esos cuerpos de manera también diferenciada, y eso históricamente. Entonces, ahí volvemos, digamos, sobre cómo los cuerpos racializados reciben de una forma esas violencias, cómo las mujeres en la periferia del mundo también reciben y viven esas violencias de otras maneras, ¿no? No más el caso de lo que me pareció muy interesante, pero también muy triste, el caso de la primera situación de coronavirus en Brasil, ¿no? Que se identificó en el, pues de muerte, fue la muerte de una mujer que es trabajadora doméstica, que era trabajadora doméstica, y que vivía en una de las favelas, pues, de la ciudad, y su jefe viajó a Europa y, pues, no le avisó que venía como con una situación. Y, efectivamente, el virus recae sobre su cuerpo y ella es la primera que muere en Brasil. Y es una mujer, pues, pobre y, pues, justamente fue enterrada en su barrio, que es un barrio que no tiene, que no es ni siquiera pavimentado, ¿sí? Entonces, bueno, hay un montón de cosas que uno podría ejemplificar, cifras que pudiéramos dar y que siempre hay que darlas porque, además, permanentemente hay que hacer un ejercicio de justificar por qué esto sí es un problema, ¿sí? Por qué es real la situación de las violencias que recaen sobre las mujeres y sobre los cuerpos feminizados y por qué hay que atenderla, ¿no? Y por qué hay que atenderla y por qué hay que hacer permanentemente un ejercicio pedagógico y decirle a la sociedad que, definitivamente, pues, es algo que pasa por la invisibilización histórica y que, pero que, definitivamente, pues, ahorita con esta, apenas recientemente con este ejercicio, digamos, de visibilización también de los feminismos y de los feminismos jóvenes, y de las reacciones que quizás a muchos no les gusta, como, o los mecanismos de denuncia, como el scratch, como los muros de denuncia, como estas cosas que vienen haciendo las mujeres jóvenes, pues, definitivamente son formas, digamos, de reaccionar, de denunciar y de responder a un ataque que ha sido sistemático, que ha sido un continuum en la historia de las mujeres en el mundo. Ok, ahí, en esa perspectiva, un poco también podríamos decir que, así como, lamentablemente, este COVID-19, si bien ninguno de nosotros y nosotras está exento de poder contagiarnos frente a esta situación, sí hay unas diferencias frente a, digamos, una mirada más interseccional, cómo nos golpea, ¿no? Dependiendo de nuestra condición de género, de clase, de raza, de situación urbana o rural, nuestra ubicación geográfica, que vale la pena también tenerlo en cuenta a la hora del análisis de las violencias. Tengo aquí un póster que está circulando sobre por qué la cuarentena pone en riesgo la vida de las mujeres. Y entonces dice, uno, obliga a permanecer en el mismo espacio con sus agresores. Ese es el principal factor. Segundo, el confinamiento y la situación económica de muchos hogares incrementan las tensiones. Un poco también lo que ya mencionaba la propia Joana, ¿no? Es una condición también de las dependencias económicas, las dificultades económicas para sobrellevar un confinamiento que nos tensiona más la cotidianidad en las viviendas. Aumenta la posibilidad de vivir violencia física, psicológica y sexual. Favorece el control sobre las víctimas y esto me parece gravísimo, además, obstaculiza el contacto con las redes de apoyo. Quizás esa es una de las situaciones a las que más debiéramos prestarle atención y es que justamente en esta condición de confinamiento y con las dificultades que se tienen de conexión digital y demás, muchas de las víctimas están siendo aisladas, no solamente del COVID-19, sino de las redes de apoyo más cercanas también para enfrentar las violencias a las que se enfrentan. Restringen la circulación e impiden que acudan a sitios más seguros. Ya se mencionaba que la vivienda en muchos casos termina siendo el lugar más inseguro para las mujeres. Y las repercusiones económicas pueden contribuir a la dependencia de los agresores. Todo el tema económico, o sea, no es solamente un tema de salud pública, sino que además está pasando por el tema de la sobrevivencia también material de nuestros cuerpos. Bien, ¿les parece si vamos avanzando con la siguiente pregunta un poco alrededor de qué medidas de protección y atención, qué retos desde las transformaciones podríamos ir generando para atender esta emergencia de confinamiento, pero que pone además en riesgo la vida de las mujeres, especialmente aquellas que están conviviendo con sus agresores bajo el mismo techo? Jovanita. Bueno, bien, bueno, yo quisiera mencionar algunos asuntos que en esa perspectiva también nos da cuenta toda la situación que estamos atravesando a nivel global. Gracias a los medios de comunicación y a las alternativas desde el internet podemos estar también conociendo qué está pasando al otro lado del mundo también en esas preocupaciones que humanamente también van surgiendo y emergiendo con esta coyuntura. La primera tiene que ver con que es un escenario en el que como humanidad nos damos cuenta que muchas de las prácticas de cuidado históricamente han, digamos, estado asignadas a las mujeres, como se caracterizan por tareas femeninas, son quizá las labores que nos mantienen como humanidad con vida también, que son las que adquieren mayor importancia en ese momento. Entonces, creo que eso es un primer elemento que tenemos que, digamos, resaltar y poder también tener un foco muy importante y es plantearnos que como humanidad esas tareas de cuidado que históricamente son relegadas a las mujeres y que no tienen valoración social ni económica como el cuidado del otro, como todo el tema del cuidado en la casa, la preparación de alimentos, el cultivo de los alimentos, todo el tema de las economías más básicas, que en últimas son las mujeres quienes más tienen a cargo estas tareas, justamente entonces se requiere volcar la mirada sobre eso y generar una valoración social distinta a partir de esta coyuntura y esta experiencia humana. La segunda que me parece importante es también resaltar que como América Latina estamos viviendo una situación distinta a la que ha afrontado China y a la que ha afrontado también Europa, que tienen unas condiciones históricas también distintas en la composición también y en la configuración como estados también, que les permita reaccionar de manera distinta enfrentando esta pandemia y este virus, ¿no? En América Latina lo que estamos notando es que efectivamente hay una moratoria en términos de las garantías y de los derechos fundamentales que no se han garantizado en el escenario latinoamericano y que sin duda hay un foco prioritario y es que no se garantizan los derechos de las personas más vulnerables. En este caso vuelvo un poco sobre lo que Liliana ya planteaba y es que efectivamente tenemos que leerlo en términos de interseccionalidad en donde hay unas características de carácter, unas características particulares en términos de género, en términos de clase, en términos de etnia o raza, en términos de edad, que hace que haya unas poblaciones vulnerables muchísimo más, de mucha más afectación en términos generales, pero en estas crisis y en estas pandemias, en estas coyunturas, pues evidentemente tienen una mayor moderación y eso tenemos que evidenciar. El tercer elemento es esa necesidad que también estamos viviendo en términos de cómo generamos economías alternas que empiezan a circular de una manera un poco más clara también en estos contextos, ¿no? Cómo hacer para visibilizar dónde están y quiénes son las personas que tienen mayor afectación económica, quiénes tienen mayor riesgos en términos alimentarios, quiénes tienen mayor riesgo en términos de afectaciones de violencias basadas en género, y eso permite hacer un mapeo también en perspectiva de cómo atender en términos de política pública, pero también de redes de solidaridad, esas situaciones de crisis de manera directa. Y que finalizaría con una, que tiene que ver un poco también con la configuración estatal, y es que tenemos que aprender como humanidad, si no podemos dejar las condiciones de salud y de cuidado, a merced del mercado, que necesariamente debe haber una apuesta ahorita muy fuerte en perspectiva de que son los estados y son las comunidades quienes deben estar mucho más pendientes de cómo se atiende el sistema de salud y cómo se hace y se garantiza el derecho a la salud, el derecho a la vida, los derechos fundamentales en los cuales no podemos atender ninguna situación de riesgo como la que estamos enfrentando y que nos están dando cuenta de un contexto bastante problemático, en particular para nuestro caso y el de América Latina. Ok, gracias. Liliana, ¿tú querías comentarnos sobre algunas redes institucionales que están activas? Sí, bueno, antes de eso quisiera como señalar algo como para seguir la línea de lo que plantea Joana, y es, hay como dos espacios, me parece a mí, en donde hay que situar como este asunto de cómo ahorita, por ejemplo, se puede dar este asunto de las violencias. Un nivel que tiene que ver como con el nivel doméstico, con el nivel, digamos, del hogar, pero el otro nivel es el entender cómo el agresor también puede ser el estado cuando estas políticas abstractas de emergencia, como el confinamiento, afectan las situaciones reales de las mujeres y terminan, digamos, redundando en violencias, por ejemplo, económicas. Y que en últimas, pues, también implican violencias, digamos, de dimensiones como, por ejemplo, el hambre, vivir el hambre, confinar a las mujeres, pues, a sus casas implica, entonces, no solamente, digamos, hacerlas más vulnerables en términos, digamos, de esas violencias sexuales, de esas violencias físicas y psicológicas, sino también de esas violencias desde su dimensión económica. Entonces, ahí la primera, o la primera, el primer llamado urgente que tendríamos que hacer del estado es justamente a pensar muy bien cómo desarrollar políticas que no sean, digamos, que no caigan en una abstracción violenta en clave, digamos, de los asuntos de género, ¿no? Y en ese sentido, pues, también había, había justamente mapeado para el análisis una serie como de alternativas tanto institucionales como, pues, no institucionales, sino más bien de organizativas que hay en Colombia con relación, digamos, a lo que está sucediendo y justamente cómo las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas vienen mapeando justamente el asunto de las violencias que están viviendo las mujeres en el país en el contexto de la pandemia. Y creo que, por ejemplo, sectores como las organizaciones, por ejemplo, en el caso de Bogotá, las organizaciones de trabajadoras sexuales fueron las que, unas de las que pusieron, digamos, en primer lugar como el llamado urgente a ser visible como el trabajo sexual, que es un trabajo que, pues, también es informal, era uno de los trabajos más vulnerados y también, pues, violentados en esta situación y, por lo tanto, había que generar como una respuesta inmediata para las mujeres que, por ejemplo, hacen trabajo, desarrollan trabajo sexual en la calle o desarrollan trabajo sexual en espacios, digamos, también cerrados o, bueno, todas las, digamos, las modalidades que hay de trabajo sexual. Entonces, en ese sentido, hay unas organizaciones, por ejemplo, en Bogotá como Calle 7 Colombia, la Red Comunitaria Trans, la organización Garras de Acero que vienen haciendo, pues, vienen, pues, mancomunadamente también con Secretaría de Integración Social, con Secretaría de la Mujer, vienen desarrollando como una suerte de estrategias y de medidas para justamente reaccionar y mirar cómo se soporta toda esta urgencia que hay, sobre todo económica, de las mujeres que realizan el trabajo sexual. Ese es como uno de los niveles, digamos, de esa reacción que hay y de esas acciones. Hay otras organizaciones que están prestando, por ejemplo, en este momento también ayuda tanto jurídica como psicosocial, sobre todo lo que lo que he venido mapeando es que sobre todo hay mucha asistencia jurídica, pero en este momento creo que de igual importancia es también la asistencia psicosocial, el acompañamiento entre mujeres, el acompañamiento pues también especializado y por eso, por ejemplo, hay organizaciones como el Equipo Colombiano de Investigación en Conflicto y Paz que en su línea de género actúa con la red para recibir los reportes de casos de violencias con niñas, mujeres, adultas, adultas mayores, personas trans, lesbianas, gays, bisexuales y desarrollar así acompañamiento básico por lo menos tanto jurídico como también económico en salud para el tema de estas violencias. Hay otras instancias digamos institucionales que vienen haciendo también el trabajo en cada localidad pues por ejemplo las casas de igualdad de oportunidades de la Secretaría de la Mujer, la Universidad de los Andes que viene haciendo pues toda la asistencia jurídica también y hay otras iniciativas que me parecen muy interesantes como por ejemplo la Corporación FEM que es de mujeres diversas que viene por ejemplo conformando un chat de apoyo justamente para todas las mujeres lesbianas y no heterosexuales que por ejemplo en este momento están en sus casas confinadas y que también por ejemplo quieren encontrar un espacio de soporte de apoyo sobre todo pues de entre mujeres entonces todas estas iniciativas me parece que dan cuenta de cómo las mujeres y las organizaciones de mujeres y feministas vienen no solamente pues actuando sino también haciendo un mapeo muy importante de atención y de visibilización de todas de todas de todas las problemáticas que se dan con relación a las violencias basadas en género y a su complejidad ok gracias Sergio bueno yo creo que complementando ya el panorama que han mostrado Joana y Liliana pues decirle a las mujeres que efectivamente en términos de la oferta institucional a nivel nacional pues pueden recurrir a la línea 155 de presidencia de la república y decirles que las comisarías de familia digamos que tienen la obligación en este momento de disponer de canales telefónicos y virtuales para atender digamos cualquier situación que amerite brindan orientación psicosocial asesoría jurídica entonces en ese sentido digamos a nivel nacional habría esa posibilidad en el caso de Bogotá por supuesto está la secretaría de la mujer como dijo Lili pues brindan orientación legal pero también psicológica tienen disponible una aplicación por whatsapp para poder atender a las mujeres vía chat entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde yo digamos que añadiría dos asuntos más a ese panorama sobre la base de una reflexión previa yo pienso que la situación es grave o sea creo que hay que decirle al público que la situación de riesgo de las mujeres en el contexto del confinamiento se va a duplicar o a triplicar ya lo demostró la experiencia en China ya lo ha demostrado la experiencia en España en Italia y en Francia digamos que las 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 cifras de afectación se van a duplicar o se van a triplicar digamos que eso es una realidad también es una realidad el hecho de que la capacidad de respuesta institucional del Estado en el contexto de América Latina como lo mostró Joana también es limitado digamos tiene tiene fuertes limitaciones por distintas razones de orden económico histórico social entonces en ese sentido creo que también hay que acudir a varios asuntos primero el tema del autocuidado es decir yo creo que es fundamental que si una mujer se siente en un contexto profundo de riesgo miren si hay que irse de la casa hay que hacerlo digamos eso hay que no hay que pensarlo tanto si sienten que están con una persona que las pueda agredir lo mejor es irse efectivamente las casas de igualdad de oportunidades podrían ofrecer digamos un refugio si conocen amigos digamos ahí yo llamaría más a la solidaridad comunitaria la solidaridad del público es decir si conocemos de mujeres que requieren o que necesitan que les abramos nuestra casa hagámoslo digamos que es un momento propicio para eso por otra parte creo que hay que salir un poco del esquema mental que tenemos los colombianos de que si hay un conflicto en una familia yo mejor me aíslo o me hago el loco o volteo la mirada para otro lado esas líneas de atención que están ahí disponibles para el público no solamente es para que las mujeres las activen también es para que si somos vecinos de alguien si conocemos de un caso de violencia intrafamiliar de alguien que está victimizando a otra persona es la hora de llamar salgamos un poco de ese esquema mental de que mejor no meternos allí no metámonos hay que salir de esa idea y efectivamente hay que ser muy colaboradores muy solidarios la violencia intrafamiliar no es un juego es terrible es problemática en todos los sentidos entonces efectivamente hay que ser muy solidarios en este momento frente a esa situación sabiendo todas las limitaciones que hay ya en nuestro contexto y por otra parte pues yo llamaría también a que esta situación me parece que está abriendo la necesidad de responder a sí digamos que una situación que me parece que está desatendida y es que yo también creo que es importante al mismo tiempo robustecer los canales de atención para las mujeres y para las víctimas atender canales de comunicación y atención para hombres que son victimarios es decir un poco en la perspectiva que tú señalabas ahora despatologizar la violencia ejercida por los hombres creo que lo que está detrás ahí de esa violencia pues son patrones de crianza que han digamos castrado a los hombres bueno que han llevado que efectivamente pues los hombres victimarios no surgen de la nada se producen en ciertos contextos en donde la violencia ha sido naturalizada y en ese sentido pues yo creo que hay que también disponer de algunos canales de comunicación y de atención psicosocial para que puedan contener digamos no sé si un hombre está en conflicto y sabe que es violento y no tiene con quien hablar de pronto disponer también algunos canales de comunicación para que tengan con quien hablar para que alguien pueda orientarlos en ese sentido para que reciban digamos también una atención esto en aras de generar políticas de prevención porque claramente ya estamos sobre el tiempo ya el coronavirus se vino encima ya está dispuesta toda una política de aislamiento social en ese sentido digamos que hablar de prevención ya en este momento y en este escenario es absurdo pero yo creería que en la medida en que se dispongan también canales de comunicación para que estos hombres victimarios o victimizadores en un momento de conflicto emocional quieran hablar con alguien puedan tener también con quien hablar ok bueno muchas gracias creo que efectivamente el mensaje que nos queda un poco de esta reflexión en tan corto tiempo es justamente como en este momento fortalecemos estos vínculos comunitarios sociales de cercanía sobre todo en términos de poder prevenir o atender de emergencia estas situaciones de riesgo para la vida de las mujeres sin perder de vista también los canales comunitarios sociales e institucionales que se han mencionado aquí por parte de nuestros compañeros y compañeras que nos comparten hoy en este conversatorio yo agregaría solamente que es necesario combinar este ejercicio de la solidaridad del vínculo del acercamiento del acuerpamiento como dicen las feministas centroamericanas comunitarias con toda la gestión y la exigibilidad social de la garantía de los derechos en un marco de un estado social de derecho no es una situación circunstancial la violencia es un fenómeno estructural también que tenemos que también verlo desde esta perspectiva y yo creería también que de inmediato pero con la perspectiva constante también creo que es urgente desmantelar este mandato de la masculinidad creo que es allí donde está justamente el germen de las violencias basadas en género el germen de las violencias contra las mujeres específicamente y es allí donde justamente requerimos hombres y mujeres que estemos permanentemente en este proceso de transformación de derrocar este mandato que tanto daño hace a hombres y mujeres a toda la población en general yo cerraría con una frase parafraseando a Rita Laura Segato cuando dice no necesitamos que los hombres sean solidarios con las mujeres necesitamos que los hombres se comprometan en el desmantelamiento de esa masculinidad más que ser solidarias con nosotras necesitamos que sean solidarios y se comprometan consigo mismos para poder transformar este mandato que tanto daño hace al planeta en general entonces nada pues muchísimas gracias profesora Liliana profesora Joana profesor Sergio esperamos pues poder tener otro espacio de conversación esperemos que este confinamiento nos permita eso no perder estos vínculos de encuentro y sobre todo que las ideas que aquí se plantearon las reflexiones generen más iniciativas otras reflexiones que nos permitan justamente estar alerta frente a esta problemática que pone en riesgo la vida de las mujeres a nivel mundial muchas gracias de nuevo y al equipo desde abajo igualmente muchas gracias por este espacio de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo Gracias por ver el video.